Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación os haré una breve introducción al Internet de las Cosas. Este es el guión de la presentación. Primero os presentaré el IoT, Internet de las Cosas, y describiré qué tipo de tareas realiza un dispositivo de IoT. Luego os proporcionaré algunos antecedentes y estadísticas sobre el futuro y la cuota de mercado de las aplicaciones de IoT. Luego hablaré sobre los diferentes tipos de redes que se utilizan en IoT y algunos de los servicios típicos de IoT que se utilizan en los servidores que están en la nube. El Internet de las Cosas es una red de objetos físicos o cosas que utilizan dispositivos electrónicos integrados o embebidos para intercambiar datos con otros dispositivos o máquinas. Normalmente el tipo de comunicación entre dispositivos tiene alguna restricción sobre lo que es la velocidad de transferencia, principalmente debido a lo que son restricciones de consumo energético. Como consecuencia existen protocolos especializados que permiten transferir el tipo de dato que se utiliza en las aplicaciones de IoT entre dos máquinas. Veremos estos aspectos con más detalles en la segunda parte del curso, pero por ahora es importante que conozcáis que el tipo de aplicaciones en las que podemos implementar un dispositivo IoT pues son por ejemplo la domótica, los sistemas de transporte inteligentes, algún electrodoméstico, los sistemas de gestión energética, edificios inteligentes o edificios portables. Bien, un dispositivo IoT puede registrar y recopilar datos, puede comunicarse con otros dispositivos o máquinas y puede controlar de forma remota pues una variable física. Los utilizamos para analizar y visualizar datos que se publican en Internet. en algunos casos lo que llamamos la nube, son servidores especiales que aceptan este tipo de datos y el Internet de las cosas, pues bueno, pues que sepáis que es está creciendo, está creciendo rápidamente y de hecho, pues bueno, pues el número de cosas que estaban conectadas pues superó a nuestra población mundial en 2008. El término Internet de las cosas pues fue acuñado por Kevin Ashton en 1999, que es conocido como el padre del IoT. él creía que, bueno, pues la RFID, que es la identificación por radiofrecuencia, pues sería esencial para poder conectar cosas individuales. En mi opinión, los dispositivos IoT no son más que dispositivos inteligentes, es decir, es un dispositivo electrónico embebido en el que se puede conectar a otros dispositivos a través de Ethernet, de Wifi, de Bluetooth o de otro tipo de comunicaciones, como por ejemplo GSM o NCC. Las principales diferencias de los dispositivos IoT con los dispositivos embebidos clásicos, que se utilizan por ejemplo en la industria, es que, bueno, pues antiguamente se utilizaban todo con redes industriales y unos protocolos de comunicación industriales y normalmente no estaban enfocados a lo que es la transferencia de datos y el uso eficiente energético. Con lo que, normalmente los dispositivos IoT, pues bueno, están basados en comunicaciones inalámbricas para transferir datos entre diferentes máquinas, incluso a varios kilómetros de distancia. Bien, esta gráfica que veis aquí os muestra la cantidad de dispositivos IoT y como veis, pues bueno, pues tiene un crecimiento claramente exponencial con lo que, bueno, pues esto es una evidencia de la importancia de lo que es el internet de las cosas y con lo que es vital poder aprender a interactuar con este tipo de dispositivos. Si observamos lo que es la cuota de mercado, pues bueno, pues vemos que existen diferentes aplicaciones de IoT la que claramente, pues lo que serían las ciudades inteligentes en este caso, o lo que serían las aplicaciones industriales o en el ámbito de la salud o teléfonos inteligentes, bueno, pues son las que ocupan la mayor cuota de mercado. Pero bueno, también se espera que otras áreas como por ejemplo vehículos inteligentes, dispositivos portables y demás, pues bueno, pues lógicamente crezcan también, ¿vale? Los dispositivos IoT suelen utilizar redes inalámbricas para transmitir datos, dependiendo de la aplicación la distancia entre lo que es el transmisor y el receptor puede ser significativamente diferente y también pueden hacer uso, en alguno de los casos, pues de una infraestructura cableada. En este caso podemos encontrar, por ejemplo, una WAN, que es una red amplia, por sus siglas en inglés, que permite transmitir la información a grandes distancias utilizando, pues por ejemplo, Ethernet o una red celular. Para medias distancias utilizamos normalmente una WLAN, ¿vale? que es una red local, de forma que, bueno, pues esto se utiliza por ejemplo con las conexiones Wifi y para lo que son cortas distancias, normalmente este tipo de aplicaciones están orientadas para la comunicación entre dos dispositivos y esto utiliza una infraestructura que se conoce como WPAN, ¿vale? que es una red personal de corto alcance y que, por ejemplo, en este caso la comunicación bluetooth entraría dentro de este tipo de redes. Bueno, pues todo esto aprenderemos un poquito más al respecto de este tipo de tecnologías en lo que es la segunda parte del curso. Bueno, cuando un dispositivo IoT transmite datos a un servidor externo, pues estos datos los utilizamos para visualizar cierta información. Pues bueno, pues que sepáis que existen muchas compañías que ofrecen estos servicios de publicación de datos, de visualización de los mismos y, pues bueno, pues admiten los protocolos que típicamente se utilizan en aplicaciones IoT. Los menciona aquí ahora, pero bueno, son MQTT y HTTP, por ejemplo. Entonces, este tipo de empresas, pues bueno, pues existen muchos tipos de opciones que podríamos utilizar a la hora de poder publicar con internet de las cosas, ¿vale? Nuestra propuesta es trabajar con una plataforma que se llama ThingsBoard, ¿vale? Es una plataforma de código abierto que ofrece servicios gratuitos hasta una cierta cantidad de datos de los que transmitamos y que, bueno, pues en general cualquier de las otras plataformas que os muestro aquí, bueno, pues os van a ofrecer servicios para lo que digo, almacenar datos, visualizarlos, crear un control, un panel de control para poder organizar vuestros dispositivos, algunas cuestiones, aspectos de seguridad y demás. Bien, en esta presentación os he hecho una breve introducción a lo que es el IoT, ¿vale? Con esto pretendo que simplemente conozcáis la terminología que se utiliza en el ámbito del internet de las cosas y espero veros en el siguiente vídeo. Muchas gracias.